¡Aquella madrugada de julio del 2018, mientras unos atrapaban a la madame y a Romero Pavón, otros grupos policíacos allanaban bares y hostales. La famosa Casa Benjamín fue uno de los primeros lugares en ser ocupados. Se encontraban en ese momento tres nacionales israelí, Boner Azab, Liat Suat y Samuel Saez Caraballo. El abogado del lugar acusó a la policía de abusos durante la redada. Ahora, la prostitución no es ilegal, lo que es ilegal es la inducción a la prostitución y es agravada cuando es en menores. Nada de esto se ha dado en el entorno que se le endilga a los capturados en el Hotel Casa Benjamín. Semanas más tarde, una noticia sacudió a la Fiscalía. Mira, mira, el israelí capturado en medio de la operación contra las redes de prosenitismo quedó en libertad cuando el juez aceptó el argumento de la defensa, según el cual el detenido no tuvo traductor oficial al hebreo durante las audiencias preliminares. Sabemos que la justicia en este país cojea, pero nunca imaginamos la cantidad de artimañas que se inventan para que el sistema tropiece y se caiga. Y eso no es todo. Hace poco llegaron estos videos del interior de la cárcel donde está recluida la madame. El video fue grabado en el interior de la cárcel y dejaba entrever el trato que ahí recibía, alias la madame. Sí, insólito. Ahí están pintadas las cárceles de nuestro país. Y la influencia de la cultura de los narcos, donde veneran a los delincuentes. Menos mal que el caso del excapitán de la marina marcha sólido y a buen ritmo. Sí. La captura del exmilitar mitigó un poco la herida en el orgullo de las Fuerzas Armadas Colombianas y pronto otras niñas se sumaron a la denuncia de la madre de Yoreli. En el juicio, el abogado de Romero Pavón intentó una maniobra legal para exonerarlo. Mi cliente se retracta del allanamiento y no acepta los cargos. Señor juez, el detenido violaba y tatuaba a sus víctimas. De eso no existe la menor duda. El testimonio de las niñas y de sus cómplices comprueban los abusos. A mi defendido le prometieron que no pagaría más de siete años de cárcel si confesaba. Mentiras. Además de depravado, es un cobarde. Mire, 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 señores. Ya ustedes tuvieron tiempo de exponer sus argumentos, ¿sí? Justamente esta audiencia es para dictar sentencia. Señor juez, usted no puede dictar sentencia... Mire, señor abogado, por favor, contrólese. Usted fácilmente puede caer en desacato. Yo no voy a permitir que esta audiencia me la conviertan en un circo. Mire, señor Romero. A usted se le acusa de usar a las niñas como cosa, ¿verdad? Y se aprovecha de la vulnerabilidad de que ellas viven en lugares marginales y abusa sexualmente de ellas y las humilla. Por ende, esta corte determina que usted será privado de su libertad por 21 años y nueve meses de prisión. Por fin, el verdugo tendría un castigo. La madre de Yorel y la niña comprada por Romero Pavón para prostituirla, lloraba de emoción. Me agradezco mucho toda la ayuda que nos prestó para meter a este criminal a la cárcel. Yo sé que se hizo justicia. Pero eso no le va a regresar la alegría a mi hijo. Pero es tiempo. No hay nada que el tiempo no cure. Ese hombre no solo la marcó en la piel. También la marcó en lo profundo de su corazón. Muchos de las niñas víctimas del capitán de infantería de Marina que aceptó los cargos imputados por su depredación sexual eran niñas de barrios populares, muchas de ellas muy humildes. La aparente tranquilidad que reinó en Cartagena de Indias durante varias semanas fue mermando y nuevas denuncias llegaron a oídos de las autoridades. Ya había otras figuras aprovechando el espacio que dejó la madame en el llamado el oficio más antiguo del mundo. Quizás pensarán que imponiendo una medida de aseguramiento a la señora Liliana Campos Cuello se va a acabar lo que es la prostitución en Cartagena más que todo, que es un sitio turístico por excelencia y que entre otras cosas es un muelle. Y pues todos sabemos que donde hay muelles siempre va a haber gente de paso y que por lo general vienen en búsqueda de placeres. Entonces para ti una de doce y para tus amigos tres con todos los servicios. Listo. Nos vemos mañana para la fiesta en el yato. Chao. Bueno, como decía una vieja conocida, vamos para adentro que afuera está la pobreza. Las autoridades norteamericanas que participaron en la operación Vesta afirman que fue el mayor golpe contra el tráfico de personas y esclavitud sexual en la historia de Colombia. El fiscal Mario Gómez dijo que muy pronto la madame será juzgada y que le espera una condena de al menos 23 años en prisión, Félix. Además la van a trasladar a una cárcel de mayor seguridad en donde no podrá continuar manejando los hilos de su red de prostitución. Como asegura, lo ha hecho desde que fue detenida.